¡Canaloo! ¡Grania, moja! ¡Mataste a Krillin! ¡Y eso jamás te lo perdonaré! ¡Puta, puta! ¡Me vamos a sacar! ¡Woo! ¡Me moriré insagroso, wey! No me acostumbro a su botón en el barrio Eso tiene que ser lo más extraordinario que escucho en el barrio ¡Y si joder! ¡Morre, muerre! ¡Woo! ¡Morre! ¡Van a llegar! De hecho, ¿qué más copió ese niño? ¡Que me morí! ¡Vamos! ¡Uy, wey! ¡Me morí! ¡Estoy vivo! ¡Eeeeh! ¡Era de otro lado! Ahí estabas en la plataforma, wey Yo pensé que a mi modo te daño, wey ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡No se agarra de las nueces de tu huevo! ¡No se agarre las nueces de tu huevo! ¡No se agarre las nueces de tu huevo! ¡no se agarre! y le dices a un puto de monedas a la stage y me amasaste oh mi chas, ¿quiere decir que me ibas a pegar? no mames, adiós por usar plataforma wey, toda la plataforma ahi me quepo una alarma wey, están destruyendo la stage uy, casi te mando uy, me mataron a mi el ringle, no se me inquieto no, 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 no no, 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 no pinche carlos me quitaste wey a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo uy, se alcanza a sobrevivir uy, es un puto, no que mergas wey no, se me acabo me dejara la mandie wey pinche madre, se te caché si te hay que mirar, merga no, no pinche te hay que mirar palo no, no no, no no no, no no no, no no, no pinche madre wey, su puta agua mi agua ni siquiera te hizo nada uy, yo le voy a llevar un día haciendo un pichito relleno y lo voy a aventar de para abajo, aventar de para arriba wey para ser honestos no juegues a D o es Kipa Kipa y Kipa y Kipa oh, maté dos veces al Christian oh, esos pobones nuevos funcionan no he quedado a ser mala onda, pero si tiene razón si, obviamente, pero yo gané pero lo voy a ir dos veces no escogen esta dicha, saludos